este chaval a mí me parece muy raro como sospechoso pero yo voy a la gente se mueve la gente la verdad ese bolto que llevaba el hombre para mí creo que llevaba el cofete y el hombre dice que y el hombre dice que llevaba una bomba para jugar y jugar de peligroso yo creo que sí es que yo creo que sí por ahí por ahí lo escuché yo creo que anda vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa nos regaló un bolso pues nos regaló el bolso chile nos regaló el bolso que se escucha hay que escuchar algo como un petido capón en el recalcó en el recalcó en el recalcó en el recalcó en la bomba la bomba la bomba